Ya. Dentro, fuera, dentro, fuera. Dentro, fuera. Venga, mano izquierda, había empezado ya con mano izquierda, Gemma. Venga, mano izquierda. ¿Habéis parado ya varias veces? Mano derecha, mano izquierda, ¿con tres? Pues venga, probad con tres. Probar con tres. Venga, probad con tres. Vale, si habéis, pues entonces os subí encima del bosu con dos manos derechas. Centro, a la derecha. Hola. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Lo habíamos hecho dos veces con la mano derecha, dos veces con la izquierda. Bien, pues si eso, pues empezar ya con tres. Empezar con tres, con tres, con tres. Venga. Inténtalo. Venga. Inténtalo, inténtalo dos veces. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Delante? Sí, sí, ya delante, votando. ¿Y qué es? ¿Y cuando vayas a intentarlo a Grecia, ¿cuándo va a te arriba? Esas. 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 ¿No, no? Si lo habéis intentado dos veces, paráis. Si lo habéis intentado dos veces, pues venga, paráis. Ya está. Eh, pero espérate, no, encima del bossu. Encima del bossu. Eh, lo habéis intentado abajo también encima. Encima del bossu. Eh, una pareja ahí. Allí, aquí y aquí. Empezamos todos los manos. Venga, preparados. Ya. Bien, lo habéis probado ya dos veces. Las dos. Las dos lo habéis probado ya dos veces. Pues entonces ya está.